Cantando al Señor, Él es nuestra alegría, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día, venció la oscuridad, que brille en nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Buenos días a todos, y bienvenidos a la Santa Eucaristía, y vamos a presentar al Señor nuestras peticiones en este día, y darle gracias por este nuevo día. Presentamos a todas las víctimas del corona. En esta misa, vamos a rezar por las almas de Brígida García, Lidia Pérez, y Luis Álvarez Rey. Comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes, y con su Espíritu Santo, para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y yo confieso, ante Dios Todopoderoso, que ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en el pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre viven, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Que la acción de tu misericordia, Señor, dirija nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos agradarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacía. Yo era como un manso cordero que es llevado a debollar, y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo, daremos el álbum en su plena vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas los más íntimos de corazón. Haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. En ti, Señor, me refugio. En ti, Señor, me refugio. En ti, Dios mío, me refugio. De mis perseguidores, salve. No permitas que algunos, como quieras, me destrocen y nadie me rescate. En ti, Señor, me refugio. Tú que llegas, Señor, a lo más hondo del corazón humano. Tú júzcame, Señor, según mis méritos. Conforme a mi inocencia, da tu fallo. Apoya al hombre recto por fin a la maldad de los malvados. En ti, Señor, me refugio. En ti, Señor, me refugio. Tengo mi escudo en Dios, que salva a los de recto corazón. Alabaré al Señor por su justicia. Y cantaré el nombre del Artísimo. En ti, Señor, me refugio. En ti, Señor, me refugio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos lo que cumplen la palabra del Señor, con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura de Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir, Este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, Este es el Mesías. Otros, en cambio, decían, ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David. Y de Belén, el pueblo de David. Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes de los fariseos. Y estos les dijeron, ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron, Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron, ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso han creído en él alguno de los jefes de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo, ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres galileo? Estudia las escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando escuchamos estas lecturas en este tiempo, ¿cuál es? Vemos que Jesús ya está cerca. Nos acerquemos al momento de la pasión y vemos como las autoridades ya se ponen en contra de Jesús preparando. lo que van a hacer para poder entregarlo a las autoridades para que lo crucificaran. Y vemos que ya el profeta Jeremías había profetizado cuando él hablaba. En esas palabras, yo era como un manso cordero que es llamado a degollar y no sabía lo que tramaba contra mí. Diciendo, Daremos el árbol en su pleno vigor. Arranquemos donde la tierra de los vivos y que su nombre no se pronuncie más. Pues vemos que viene a cumplirse en la vida de Jesús mismo lo que el profeta Jeremías se había profetizado mucho tiempo atrás. Jesús está enseñando en el templo y mucha gente de buen corazón escucharon esas palabras y algunos con su buen discernimiento dijeron este sí que es un profeta. Otros, este es el Mesías. Pero algunos cerraron el corazón, sobre todo los que eran los jefes, las autoridades, los teólogos de ese tiempo. La gente esperaba de ellos que enseñara lo que venía de Dios, pero en este caso se encerraron en su orgullo y no se dejaron ver lo que Dios les presentaba. Pues esas cosas también nos pasan en la vida cuando estamos en una posición en que tenemos que enseñar la verdad de Dios, que tenemos que traer a Dios a los que no lo conocen. Y quizá por pensar que somos tan sabios, no dejamos creer, tampoco dejamos que los demás crean tampoco en el Señor. Pues que no seamos nunca un obstáculo, nunca. Seamos un obstáculo para los que quieran conocer a Dios, que seamos como puentes, que dejemos de lado nuestro orgullo, nuestra sabiduría de la tierra, para poder dejar que el Señor llegue a nuestros corazones. Porque la lógica de la cruz es una locura para el mundo, pero para nosotros es la salvación. Pues los sabios de este mundo no entendieron lo que nosotros creemos. La cruz es nuestra salvación, signo de victoria, pero para el mundo es una locura. No cabe en la lógica del mundo. Pues vamos a pedir a nuestro Dios que nos ilumine siempre, para que dejemos que su palabra llegue hasta lo más sobre nuestros corazones. Como la gente sencilla que escucharon a Jesús, no eran de tantos estudios, no eran teólogos como los sumos sacerdotes de los fariseos, pero la palabra de Dios llegó a lo más profundo de sus corazones. Y por eso cuando escucharon a Jesús, muchos de ellos me dijeron sin que nadie les dijera, este es el profeta, este es el Mesías. Pues si dejamos también que el Señor llegue a nuestros corazones, que nos hable personalmente, que tengamos una relación con Él, Él vendrá a nuestras vidas y dejará que nosotros también lo conozcamos y que ayudemos a los demás a conocerlo. Y este es el tiempo que el Señor nos ha dado. No es para mañana. Hoy es el tiempo en que el Señor nos invita a dejar que Él entre en nuestros corazones y que dejemos también que los demás lo conozcan. Vamos a presentar al Señor nuestras peticiones. Para que el Señor que consacró con su ayuno los días de la Santa Cuaresma bendiga la penitencia de su iglesia en la corteja de los ataques del enemigo, roguemos al Señor. Derogamos, Señor, óyenos. Para que se apie de todos los hombres y les conceda el arrepentimiento a cuantos viven apartados del bien, roguemos al Señor. Derogamos, Señor, óyenos. Para que socorra a cuantos padecen hambre, inspire sentimientos de calidad a los que tienen riquezas y mortifiquen los frutos de la tierra. Roguemos al Señor. Derogamos, Señor, óyenos. Porque cuantos en este tiempo de Cuaresma buscamos sinceramente a Dios, recibamos la plenitud de su perdón. Roguemos al Señor. Derogamos, Señor, óyenos. Y por todas las víctimas del coronavirus, que el Señor los ayude y los acerque para que puedan recibir su sanación y su bendición y su amor. Roguemos al Señor. Derogamos, Señor, óyenos. También por todos los que están trabajando, tanto los médicos, enfermeros, y todos los que están haciendo un buen trabajo en este tiempo para ayudar a los más necesitados. Roguemos al Señor. Derogamos, Señor, óyenos. Que les damos en una manera especial por las almas de Rígida García, Lidia Pérez y Luis Álvarez Rey. Roguemos al Señor. Derogamos, Señor, óyenos. Todo esto te pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón, contigo y nuestro espíritu humilde, que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío en ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con agrado nuestras ofrendas y atrae hacia ti bonderosamente nuestras voluntades rebeldes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre, Santo, Dios, Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia. Para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma. Y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias. Si no, antes bien, pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, diciendo sin empezar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Oh, sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, santo eres el verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregar a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, repartió y odió a sus discípulos, diciendo, Tómen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabará la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. ¿A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Santiago y todos los pastores que cuidan de tu cuerpo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se grumieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han vuelto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Antonio María Claret, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios paga lo importante en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, besadas en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase en tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la dictación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres poder, la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a mis apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenle la paz y la unidad. Tú que vives y rehenas por los signos de los signos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con su espíritu. Compartamos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado y el mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado y el mundo, damos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitaros a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Gracias. 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 Amén. La bendición de Dios, nuestro poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo que siempre permanezca por todos ustedes. Amén. Vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Amén. 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 bajo el sol, no podemos avanzar, sin la ayuda del Señor, juntos como hermanos, miembro de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.